Ok, holy miseria. Bueno, aquí seguimos en nuestro caminata de chiquitos minas que pueden explotar y mal, y llevarlos a malentender el pecado y más. Y aquí empezamos a ver una línea donde hay una gracia donde el pecado tiene un significado, y hay otra forma de ver la gracia donde el pecado tiene otro significado. El común, sabemos, en la mayoría de las doctrinas cristianas es que Jesucristo, Yeshua, se venció el pecado y se quitó el pecado. Y en Juan tenemos mucha de esta. Y también entender bien, otra vez, qué es vivir en juicio. Y aquí entramos en primero de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3. Y empezamos con versículo 5. Así es Hermig, gracias a Yeshua por tu vida. Y hoy vamos a viviseccionar este capítulo 3 de primera de Juan, primera carta, primera epístola, de los versículos 5 al 10, para con la ayuda del Espíritu Santo analizar y ver por revelación lo que hay entre líneas. Porque si se toma esto literalmente, pues sí es sumamente peligroso. Y pues sí, como tú decías, pues estos versículos en Juan son pie de apoyo para muchas doctrinas cristianas que hablan de gracia sin juicio. De hecho, no lo postulan ni siquiera en esos términos. Para ellos no existe la palabra juicio en el mundo de la gracia, porque no entienden bien la obra de la cruz. No la entienden por revelación, la entienden por enseñanza humana. Pero bueno, voy a darle lectura a los versículos 5 hasta el 10, o si quieres vamos viendo uno por uno. Ajá. Ok. Entonces, ya el 5 es bastante peligroso versículo y tiene conexión con los versículos 7 y 9 del capítulo 1. Bueno, ahora voy a darle lectura. Dice el versículo 5 del capítulo 3, y sabéis que él, refiriéndose a Yeshua, el Mesías, apareció, aunque no fue un acto de aparición, nació de una virgen y bajó la ley, para quitar nuestros pecados. Entonces, esto es lo grave. Esta lectura literal es mortal, porque como tú decías en el intro, Yeshua no vino a quitar el pecado, vino a vencer el pecado y a perdonar las culpas por el pecado en el cumplimiento de la ley. Entonces, aquí leemos que él quitó nuestros pecados, cuando en realidad, él venció las culpas por los pecados, venció el pecado en la cruz a Satanás, y pues esto es lo que hay que entender, que el pecado sigue estando dentro de nosotros, porque la persona que lea esto literalmente va a decir, no, aquí dice que ya quitó nuestros pecados, que ya quitó el pecado. Pero ahí queda la gente en la victoria, y dicen, si estás pensando contrario, entonces sí, estás en pecado. No, ellos no están en la victoria, están en la pseudo victoria, porque no reconocen lo que es evidente, que el pecado sigue estando dentro de nosotros. Y entonces, como no les enseñan que hay que vivir en juicio, como no les explican qué significa tomar la cruz, negarse a uno mismo y seguir a Jesús, pues se quedan en tinieblas. Pero aquí estamos hablando para que aquellos y aquellas que quieran salir de la zona de tinieblas, del internet satánico, pues vuelvan a Dios, a la doctrina original. Y cierre el versículo diciendo algo que no hay nada que objetarle, no hay pecado en él, inobjetable, no hay pecado en él, él nació sin pecado. Perfecto. Ok, vamos al versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ok, hay que explicar esto, porque no es tan sencillo esto de no peca. Sí, porque todos pasamos por esto. No es tan sencillo, repito, todo aquel que permanece en él, o sea, en Yeshua. Ya Yeshua en Juan 15 había hablado, en la parábola de la vida y los pámpanos, de lo que significa permanecer en él. Si permanece a irse en mí, yo permanezco en ustedes, porque desgajados de mí. Ok, aquí habla de la permanencia. Ahora, ¿qué es permanecer con Yeshua? Bueno, pues permanecer en sus pruebas, permanecer en la fe, permanecer en amor, permanecer en juicio, permanecer en esas cosas. No es nada más permanecer así y ya. ¿En la victoria? Desde luego, en la victoria, pero para estar en la victoria hay que salir a la guerra. O sea, hay que vivir en juicio. Entonces, no es lo preocupante esto, tanto de la permanencia en Yeshua, porque es algo que explica bien Yeshua en Juan 15. Ahora vamos a dejarnos un segundo, porque ya llegó que saltó. Entonces, Ernie, esto no es lo preocupante tanto, lo de la permanencia en Yeshua. Sino esta palabra de, el que permanece en él, no peca. No es tan sencillo. Esto de no pecar implica estar en juicio. Si yo no vivo en juicio, no solamente peco, sino que soy esclavo del pecado. Por otro lado, la mente carnal y el corazón perverso y engañoso, que es lo mismo, siguen produciendo pensamientos pecaminosos. Es el hombre viejo. Entonces, no es tan sencillo de no peca. Y si se toma así literalmente, pues como muchos cristianos, yo ya no peco. Exacto, porque van a ver que estamos en la victoria y ya no hay pecado en mí. Entonces, tenemos que preguntar, ¿estás tan libre? Y sí, y ver los frutos. Porque también se nos dice que, pues, están los sensuales. Que no tienen al espíritu, pero que viven en una pseudo-gracia. En pseudo-frutos espirituales. Remedios de Satanás. No el original fruto del Espíritu Santo. Entonces, todo aquel que permanece en él, que ya más o menos lo explicamos, no peca. Bueno, ok. Si vives en juicio, verdaderamente no pecas, porque estás sometiendo con el dominio propio a tu criatura vieja. Dice, todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Nada que objetar. Todo aquel que está en tinieblas que peca es porque no le conoce. Pero aún los que sí le conocen, pues, para que verdaderamente no pequen, tienen que vivir en este juicio. Si no, no. Falso. Ok. Vamos al siete. Hijitos. Ya de entrada, a mí, en lo personal, me molesta que Juan me diga a su hijito. Porque él no es el padre. Pero bueno, yo lo entiendo como hijitos de Dios. Nadie os engañe. Bueno, ok. Hay que aclarar. El engañador es Satanás. Y aunque Juan se refiere más a los engañadores externos, a mí me gusta siempre hablar primero del engañador interno. Porque hay alguien que desde adentro nos está tratando de engañar. Y de afuera también, que es en el sentido en el que el versículo habla Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo, refiriéndose a Yeshua. Este término, el que hace justicia, es el que es peligroso. ¿Qué es hacer justicia? Pues volvemos a lo mismo. Hacer juicio. Pero no. La mayoría de las personas creen que hacer justicia es dar diezmos, dar ofrendas, hacer obras buenas. Y no lo que realmente es. Hacer justicia, vivir en justicia. Practicar la justicia es primeramente vivir en juicio diario contra la criatura vieja. Entonces sí, el que vive en ese juicio está caminando en justicia. Aquí dice es justo. También es un poquito peligroso. Porque no es cierto que por eso somos justos. Peligro, ¿no? Porque la persona puede llegar a decir, no, yo soy justo. Y una persona que habla así, pues ya de entrada no es justo. Ok, vamos al ocho porque aquí sí se presenta un peligro mayor, sobre todo en el primer renglón del versículo. Dice así. El que practica el pecado es del diablo. Punto y seguido. Bueno, esto ya de entrada es un peligro, Ernie. En español es practica, aquí es que cae en el pecado, comite el pecado, es del diablo. Así es, pero en la Reina Valera 60 y en la mayoría de las Biblias dice el que practica, el que hace el pecado es del diablo. Esto es lo peligroso. Y aquí se abre la, o viene a presentarse la doctrina de las dos cimientos. La simiente de Caín y la simiente de hijos e hijas de Dios. No es cierto, de forma literal, que el que practica el pecado pertenece al diablo. Una cosa es hacer las obras del diablo y otra cosa es pertenecer al diablo o ser de la simiente de hijos del diablo en la tierra. Porque todos los hijos de Dios hemos nacido ya haciendo las obras del diablo. Del diablo, pero no por eso somos del diablo. Hay un montón de hijos de desobediencia, que son hijos escogidos y escogidas, pero que están en desobediencia, de acuerdo a Efesios 2. Que son eso, hijos de desobediencia, rebeldes, pero no por eso son simiente Caínita. Entonces, no es exactamente correcto decir que el que practica el pecado es del diablo. Esto no se entiende si no vemos aquí a las dos cimientos. Fundamental verlo aquí. Ahora voy a darle lectura a todo el versículo. El que practica el pecado es del diablo. Ya explicamos que esto no es así necesariamente. Aunque todos los que hacen las obras del diablo, pues están bajo el dominio del diablo. Pero eso no significa que pertenezcamos a la simiente de Caín. Dice, porque el diablo peca desde el principio. Aquí nada más habría que aclarar, habría que aclarar que no se refiere tanto al principio en Génesis. Entonces, aunque sí, pero en primer lugar en el tercer cielo. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Otra vez pone la palabra aparecer, un poquito peligrosa, porque no fue una aparición, aunque vino al mundo. Aunque hay una manifestación. El Hijo de Dios, que aquí más bien lo correcto sería decir el Mesías. Dios se echó carne, porque el término Hijo de Dios, aunado a Hijo unigénito, es muy controversial para muchas personas. Aquí dice en inglés, King James manifestó. Bueno, ok, mejor, más limpio. El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bueno, sí, para despojar al diablo, claro que sí. Pero eso no implica que el diablo no siga teniendo potestad en la tierra, y que no siga teniendo hasta el fin. Hasta que sea atado mil años, luego desatado por un breve momento, y finalmente lanzado al lago de fuego y a sufrir. Vamos al versículo 9, para que no se extienda esto demasiado. Todo aquel, dice aquí, que es nacido de Dios, bueno, esto es el nuevo nacimiento, hay que volver a nacer, Juan 3, no practica el pecado. Ok, pero no es tan sencillo, no es tan fácil. La lectura literal es lamentable, porque otra vez, sí, todos aquellos y aquellas que han vuelto a nacer, viven en una guerra. Y es así, que no pecan, o que no quedan sometidos al pecado. Pero aquí dice, simplemente, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado. Bueno, con esta salvedad, que sin el juicio, es imposible no pecar. Dice, porque la simiente de Dios, permanece en él. Ahora, la simiente de Dios, se preguntarán quién es. Bueno, pues, es el Espíritu Santo. Es Yeshua, el Espíritu Santo. Y no puede pecar. Esto también es peligroso. ¿Cómo que no puede pecar? Es muy peligrosa la lectura literal de esto. Otra vez, volvemos a lo mismo. Si no vivimos en juicio, por supuesto que estamos en pecado. Porque ha nacido de Dios, o es nacido de Dios. Entonces, todo bien, pero con esa salvedad, de que no es tan sencillo, de que esto implica un juicio. Y aunque los escuchas puedan decir, bueno, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos volviendo al juicio? Estamos haciendo juicio para poder vivir en la verdadera victoria. Y otra vez, aquí ya... Antes tenía juicio y una sangre derramada por animales. Ya. Pero bueno, eso era sombra y figura. Ahora el cordero ya fue sacrificado. Y ya podemos vivir en la gracia. Pero eso no implica que no tengamos que vivir o debamos de vivir en el juicio contra el hombre viejo. Porque si alguien viene a demostrarme que no tiene pecado, le creo. Pero no hay un ser humano que no tenga pecado. Entonces, el plan de Dios es que hagamos morir lo carnal, lo terrenal, por medio del Espíritu Santo. Y eso implica vivir en una lucha diaria. Pero una guerra, una batalla, cuya victoria ya está asegurada. Porque ya venció. De manera que si queremos y vivimos por gracia, el pecado no se puede enseñorear de nosotros. Sí, porque estamos reconociendo que está vivo en nosotros todavía, hasta que salimos de ese cuerpo. Ajá. Bueno, y ya para terminar, el versículo 10. Entonces, en el cual tiene correlación con el versículo 8 que leímos acerca de los hijos del diablo. Que ya clarificamos por la gracia que los hijos del diablo es la simiente de Caín. La simiente cainita. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, está muy claro que para Juan sí existían, como verdaderamente existen, dos simientes. Porque él está hablando aquí claramente de hijos de Dios y hijos del diablo. Lo lamentable es el versículo 8, donde dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Porque no es así. Hay hijos de desobediencia que no son hijos de Satanás y que están temporalmente en rebeldía. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos puntos. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Ahí está como la justicia y el amor están íntimamente relacionados. A su hermano, cosa sería mejor decir a su prójimo, aunque también es ya un poco peligroso decir a su hermano. No, porque Dios no nada más nos manda amar a los hermanos, nos manda amar a todos. No es de Dios. Ok, con la salvedad de que hay muchos hijos de Dios, hijas de Dios que no conocen, no están arrepentidos. Y no por eso son hijos de Satanás, sino que eventualmente van a volver a Dios. Entonces, aquí para mí lo más importante es clarificar esto. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Bueno, el segundo punto no es tan difícil. Amar, amor de perdón. Pero otra vez el mismo punto. Todo aquel que no hace justicia. ¿Qué es hacer justicia? La misma respuesta que ofrecimos en todos estos versículos. Hacer justicia no es dar dinero, ni dar ofrendas, ni llevar leche a los desnutridos, en primer lugar. En primer lugar es vivir en juicio contra la criatura vieja. Eso es hacer juicio, eso es hacer justicia, y luego todo lo demás, las obras de Dios. Oh, miseria.